La historia de Celestial Fargo De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su amor Grato es decir la historia Que brilla cual fara Y en glorias y portentos No reconoce igual Me agrada referirla Pues me hace mucho bien Por eso a ti deseo Decírtela también Cuán bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su amor Grato es decir la historia Que antigua sin vejez Que antigua sin vejez Que para serles salvo El buen Jesús El buen Jesús El buen Jesús murió El buen Jesús El buen Jesús El buen Jesús El buen Jesús El buen Jesús